Ya tenemos en la línea al senador Luis Sánchez Jiménez, senador del PRD por la Ciudad de México. Senador Luis Sánchez, muchas gracias por tomarme la llamada. Gracias a ti, Eduardo. Qué gusto saludarte a ti y a todos los de Punto Crítico a este programa que han escuchado mucha gente, por cierto. Muchas gracias. Tú eres senador por el Estado de México y no quisiste ir como candidato a la gubernatura, que yo creo que lo hubieras hecho muy bien. Ahora la preocupación es en el Senado de la República, ¿no? Bueno, la crisis que se ha venido dando en ese Senado, pero 2018 va a requerir unidad. ¿Cómo van en esos aspectos de unidad y el compromiso de ir unidos? Bueno, mira, lo que vimos ayer en el Consejo Nacional del PRD, pues nos permite decir que vamos muy claros en una ruta, que es una unidad en este sentido, la votación fue contundente, hubo 32 votos en contra, contra 200, más de 200 a favor. Entonces, me parece que se abre una expectativa muy grande de lograr un frente amplio democrático que será una opción distinta, novedosa, y que acompañado de una agenda que refleje la solución a los graves problemas que tenemos en el país, y acompañado también de una candidatura que nos permita, no solo a los partidos que participen en este frente, sino a grandes sectores de la sociedad sumarse, será muy exitoso y tendremos entonces en México la posibilidad de cambiar de régimen de gobierno, que esto es muy importante. Ahora, Senador, dicen que, y comentaban hoy por la mañana que dejaron al PRD con el puro cascarón y lo fueron dinamitando desde dentro, y el sábado se anuncia la salida de Dolores Padierna, tanto de la coordinación como del partido, y obviamente su esposo, Bejarano, anuncia que van a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, aunque no se van a afiliar a Morena. ¿Cómo deja al partido, al PRD, en estos momentos en que están buscando alianzas, la manera de fortalecer las ideas y obviamente los principios? Bueno, mira, decirte primero que quienes se han ido del partido hacia Morena, pues realmente esto de que se van por principios, porque allá tienen mayores principios que acá, y esas cosas que declaran, pues realmente no es tan cierto. Se van, porque creen que aquí ya no pueden tener, o están viendo que no tendrían las candidaturas que ellos están aspirando, y piensan que allá se las van a dar. Sin embargo, hay que recordar que hay muchos que se han llevado un gran chasco, de estos que se han ido, y pues simple y sencillamente no les dan nada, los ha utilizado Andrés, y bueno, pues ahí hay muchos casos, ¿no? Pues vemos a Monreal, ¿no? Que recuerdo que en este mismo espacio, hace dos años y medio, me platicaba que ya había pactado con Andrés Manuel López Obrador, la jefatura de gobierno, que él iba a ser el candidato, y ahora resulta que no. Bueno, y es muy probable que la haya pactado, ¿eh? Pero resulta que Andrés Manuel no cumple compromisos, eso todos lo sabemos. Andrés se ha comprometido en muchos momentos a, como este caso, a darle a tal persona cargos, y llegado el momento simplemente se olvida, ¿no? Tenemos muchos casos en ese sentido. Sí, porque van cambiando obviamente su agenda política. Senador, realmente se nos ha ido el tiempo, a mí me gustaría muchísimo platicar contigo extensamente sobre lo que están haciendo precisamente en este tema de unidad, tanto del partido, cómo lo van a reforzar, y qué hay que hacer en este camino, no solo hacia 2018, sino al futuro del partido. Me gustaría invitarte a este espacio, a esta mesa de trabajo, y que pudiéramos darle por lo menos unos 30, 45 minutos a la plática, si me lo permitieras. Eduardo, estoy a tus órdenes, tú me dices cuándo y con todo gusto yo estoy con ustedes. Esta misma semana, si pudieras checar tu agenda, me gustaría mucho que nos pudieras acompañar, porque son momentos en los que hay que aclararle a los ciudadanos qué es lo que está pasando, y más con este partido, el PRD, que representa una fuerza de las izquierdas, si me lo permites. Con todo gusto. Nos ponemos de acuerdo, te agradezco infinitamente. Gracias, Eduardo, un abrazo. Es el senador Jorge Luis, bueno, Jorge Luis, Luis Sánchez Jiménez, perdón, él es senador por el Estado de México del Partido de la Revolución Democrática.